Sí, continúa la inestabilidad con lluvias en prácticamente todo el país. Fíjense, cielos muy cubiertos en el noroeste, en el Cantábrico, también en el centro, con lluvias que pueden ser fuertes y con tormentas y que se van a ir extendiendo más débiles hacia el resto de la península y Baleares. Aquí en el archipiélago Balear, en estas primeras horas del día, ya se han registrado algunas tormentas en zonas de sierra. Menos probables esas lluvias en puntos del sureste y en Canarias, tan solo algunos chubascos en la mitad occidental. Atención hoy al viento, va a soplar con fuerza en Galicia, en el Estrecho y también en el sureste y la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000-1.500 metros en el extremo norte. En cuanto a las temperaturas, hoy van a bajar en muchos puntos del centro, también en el sur y en la mitad occidental, un descenso algo más marcado en Extremadura y por el contrario suben los termómetros en Cataluña y Baleares. Tenemos que seguir hablando de lluvias y tormentas que van a afectar a muchos puntos del país. Hoy tenemos avisos amarillos en Baleares por esas lluvias fuertes y también tormentas y por nevadas en muchos puntos del extremo norte. De momento, fíjense en el mapa, como les decimos, cielos muy cubiertos en todo el noroeste, también en el Cantábrico y en la zona centro, con lluvias fuertes y tormentas que se van a ir extendiendo más débiles hacia el resto de la península y también Baleares. De hecho, en el archipiélago Balearia, en estas primeras horas del día, se han registrado algunas tormentas en zonas de sierra. Menos probables esas lluvias en puntos del sureste y en las Islas Canarias, tan solo algunos chubascos en la mitad occidental. Atención hoy al viento, porque va a soplar con fuerza en Galicia, en el área del Estrecho y en zonas del sureste del país. En cuanto a la cota de nieve, se sitúa en torno a los 1.000-1.500 metros en el extremo norte. Las temperaturas hoy van a descender en muchos puntos del centro del país, también en el sur y en la mitad occidental. Ese descenso sí va a ser algo más marcado en Extremadura y por el contrario suben los termómetros, pero de forma ligera, en Cataluña y en Baleares. Y para mañana tenemos que seguir hablando de lluvias fuertes, con tormentas en Galicia y también en el Cantábrico, que se van a extender al resto de la península. Y a las Islas Baleares serán menos probables en el Mediterráneo, así como en el oeste de Andalucía y en las Islas Canarias, tan solo posibilidad de algunas gotas, pero sin importancia. El domingo seguimos con un tiempo algo inestable, con lluvias sobre todo en el extremo norte, que se pueden extender hacia el centro, pero ya de forma más débil. Y por la tarde tendremos nubes de evolución en las sierras del noreste, que sí que podrían dejarnos algunas tormentas, sobre todo hacia el sistema ibérico. Cielos más despejados en el sureste de la península y también en las Islas Baleares. Las temperaturas el sábado van a subir en puntos del oeste y el domingo lo harán en el Cantábrico y en la mitad oriental, pero en general, como ven, tenemos por delante un fin de semana bastante inestable. Así es, las lluvias y las tormentas van a seguir siendo protagonistas en los próximos días. En muchos puntos del extremo norte, como por ejemplo Galicia, no ha dejado de llover en las últimas horas. Aquí los paraguas y los chubasqueros han vuelto a salir a la calle. También la ropa de abrigo, ya que los termómetros han caído de forma notable. Hoy el mercurio no superará los 12 grados. La inestabilidad va a continuar en el norte durante todo el fin de semana. En San Sebastián han amanecido con cielos muy cubiertos que en breve darán paso a las lluvias. Hoy los pocos que paseaban por la playa de la Concha lo hacían abrigados, ya que en estos momentos los termómetros marcan tan solo 10 grados. A pesar de este ambiente fresco, algunos aprovechan las primeras horas del día para practicar surf. Y frente a estas lluvias tan repartidas, ayer encontrábamos un ambiente más tranquilo en puntos del sur como Málaga.